En el Día del Amor y la Amistad, 150 parejas contrajeron matrimonio en las bodas colectivas 2024 realizadas por el Ayuntamiento de Boca del Río. Durante la celebración, la presidenta del DIF municipal, Melina Rivera de Unanue, destacó a una pareja que este 14 de febrero decidieron darle legalidad a su matrimonio después de tener 48 años viviendo juntos. Este es un paso muy importante porque da mucha seguridad a la familia, da seguridad a ustedes que al final de cuentas lo del papelito habla no debería de ser tan importante como el amor. Y sé que están hoy aquí para legalizar justamente eso en este día, que es Día del Amor, van a unir sus vidas. Por su parte, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, agradeció a los cónyuges por participar en esta actividad y por la confianza ofrecida al Ayuntamiento Boqueño. Yo agradezco la confianza depositada a mi gobierno, al Ayuntamiento, a este esfuerzo que hacemos para que este día, 14 de febrero del 2024, 150 parejas de la ciudad de Boca del Río contraigan matrimonio. Agradezco al Registro Civil, agradezco a todas y todos que me acompañen. Finalmente, Edgar Cancino Farías, oficial del Registro Civil de Boca del Río, señaló que con esto se da certeza jurídica a sus vidas, además de contraer derechos y obligaciones que deberán respetar a lo largo de la unión. En la Cámara, Boga Reyes, informó para Imagen de Veracruz, César Torres. ¡Gracias!